La idea, por supuesto, es trabajar la obesidad como un problema que tiene diferentes aristas que son abordados por diferentes profesionales también. Así que aquí tenemos autoridades de la universidad, también tenemos gente que trabaja en el ámbito de la nutrición, de la promoción de la salud, de algunas comunas, como también representantes del Ministerio de Salud. Los brasileños son los que están liderando esto, específicamente la Universidad Paulista, y ellos son los que ya han trabajado bajo esta línea y están ellos trabajando con estas plataformas bastante novedosas en que podemos hacer estas actividades virtuales de muy buena calidad y con excelentes resultados. Hace un tiempo tuve la oportunidad de estar con estos grupos en Brasil y poder comentar los escenarios con respecto a esta temática en estos diversos países y acordamos en iniciar un proyecto en conjunto y un trabajo en conjunto relacionado con poder, ¿verdad?, como países apoyarnos en estas temáticas. Es decir, que, bueno, ellos nos ven a nosotros como ejemplo en bastantes cosas. Ponte tú en la ley 20.606, que es esta de los famosos sellos que están los alimentos, y la idea es irnos retroalimentando. Así como nosotros entregar la información de lo bueno que hemos hecho en términos de obesidad, ellos también nos pueden retroalimentar con algunas otras cosas que estén trabajando. De hecho, nosotros ingresamos a este proyecto porque ellos se interesaron en nosotros como Universidad del Bio Bio, porque nosotros trabajamos un proyecto que nos adjudicamos del FONIS, que es un fondo de Cónicit específicamente para salud, y trabajamos un proyecto relacionado con las bebidas azucaradas en escolares de acá de la provincia de Ñuble. Obtuvimos bastante buenos resultados que en algún minuto quizás los pudiésemos comentar y que, bueno, estos resultados han sido presentados a nivel nacional, a nivel internacional, con bastante interés. Tanto sí que hay algunos sectores o regiones de Chile que quieren también implementarlo ahora. Nosotros, de hecho, ya tenemos un programa bien acotado y que nos estamos reuniendo cada tres meses, ojalá presencialmente, pero virtualmente todos los meses. Ya tenemos diferentes temas y la idea es ir trabajando con diversos grupos mediante que se vayan organizando las temáticas. Si es de educación, invitar a las personas expertas en aquellos temas, y así cada país va liderando estas actividades. Para nosotros es importante lanzar este proyecto en conjunto. Bueno, siempre ha sido importante. Nosotros sabemos, los que nos dedicamos al ámbito de la alimentación y nutrición, que es un problema masivo en Chile, pero que ya se esté hablando ya como un tema habitual para nosotros es muy importante para que la gente logre tomar conciencia de los problemas en términos de salud global que eso involucra.